Poetas andaluces Poetas andaluces de vómitos del alma Que sueñan por el día y en la noche se matan Cantándole a la muerte para ver la vida Desbordar silencios sangrando por la herida del amor olvidado De los ojos burlones de un muchacho gitano Poetas andaluces de blancos desmedidos De rojos encendidos y azules descarnados Con verdes de aceituna en campos desarmados Poetas madre Poetas de amores Desbordados con lenguas de otras tierras Y en esta encarcelados Poetas mujer Hombres poetas Cuerdas con cometa Que juegan con el aire de un abanico sin meta Poetas andaluces Solo poetas Descendientes del califa El de las letras Barroca verborrea Sin mil perdernales Hilos de locura Sastres del corazón y del silencio Toreros de la ira Pescadores de vientos Con velas de telarañas Mil sentimientos Poetas andaluces Poetas andaluces de mi alma Y de mi cuerpo herido Por cuchillos de calma Siempre cuchillos La Mariana La Mariana Cuando en Montoro jugaba una niña Como todas hacen Cual luz de un candil Ella no sabía Ni se imaginaba Que su vida estaba aún por descubrir Mariana le llamaban Pero una tarde Al dejar los juegos Cuando la merienda De sueño infantil Vio una reina Que estaba pintada En lata del membrillo Del ponte genil Al ver a la reina Madre de todas las madres Macarena hermosa Que en Sevilla está La niña se dijo Para sus adentros Donde esté ella Yo tengo que estar Le pidió a su padre Con todo el cariño La lata En donde la luz encontró Dicen que la guarda Como un gran tesoro Y a la macarena Y a la macarena Ya nunca olvidó ¿Qué tiene la Mariana Guardados con tanto esmero? Unos comentan que es oro Y otros dicen que es dinero Pero nadie se imagina Que guarde un amor tan vivo Es la virgen Macarena Que un artista había pintado En la lata de membrillo Pasados los años La niña Mariana A la calle Parra Vino a recalar Cosas del trabajo Cosas de la vida Y ahora Macarena Se volvió a encontrar Y desde ese día Sueña la Mariana Con ser para siempre Camarera real Por tocar el cielo De los alfileres De quien es la madre Reina celestial Desde entonces Cuentan que no la ha dejado Y que ha sido esclava De su devoción La cuida y la mima La mima y la adora Es la gran señora De su corazón Una tarde Cuando doña Juana reina Siendo camarera De una reina tal Le dejó a Mariana Que le sujetara Alfileres llenos De luz celestial La guitarra Filigrana de tiempos Tempos cortados Con uña larga De aires callados Bordón enamorado De un draste viejo Que juega con la prima A dar consejos Araña almas De buhoneros Cuenta cuentos Antiguos De niños nuevos Guitarrista Y guitarra Son un complejo Sentimiento De amores Y de recuerdos Piedad de Miguel Ángel En su postura Entre el dolor intenso Y la dulzura Matriarca de sones Pandora inquieta Que encierra en su caja Todas las quejas Locura de cigarra Rompe silencios Y mata soledades De los inciertos Colgada es escultura Y en la rodilla Es bolillo de encajes Flor amarilla No necesita luces Las guarda ella Para hacerle un regalo A las estrellas Solo la luna La vuelve loca Si alguien La abandona Y no la toca En ese tiempo De zona oscura Se torna sorda Sorda y dura Siempre amante De quien la adora Le devuelve canciones Por no estar sola Canción Atriana Triana 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 Tu nombre suena a campana Cuando sale la señora Macarena De esperanzas Paseando por la mañana Suena el río Contenido Por escuchar las guitarras De los gitanos Que juegan a enamorar el alba Triana Triana Que contemplas a Sevilla Mientras te lavas la cara Triana Triana Tierra conquistada al río Por alfareros de magia Que hacen de casas humildes Catedrales de esperanza Tierra de los canasteros En patios de madrugadas Donde se tejan al ritmo Soleares y esperanzas Callejuelas de Triana Con nombres de historia antigua De enaguas de mil colores De enaguas de mil colores Están las cuerdas prendidas Triana Triana Hija de un gitano austero Y una dama de Sevilla Triana Triana Por el puente de Triana Pasa el cachorro Muriendo Y a su madre Patrocinio Le da la estrella Consuelo Triana Triana Se hizo Cristo gitano Al llegar la madrugada Triana Triana Una gitana en Triana Me echó la buena aventura Locura Locura de calentura Que todavía me dura Triana Triana Tu nombre suena Campana A guitarra canastera Y a besos De madrugada Triana Triana Triana